El otro busca el amor. ¿Por qué no escribes algo bonito y se lo envío a mis padres? Y todas las personas que conocen llegan a formar parte de algo que ninguno de ellos puede controlar. No puedo esperar, estoy impaciente. Le habían ocurrido cosas de las que no puedo hablar. A veces nada es como parece ser. Ya no habrá una próxima vez, ni ningún quizás. Tengo una bala del 45 que lleva tu nombre preparada para la próxima vez que no te presentes. Si no acudes... Matt Dillon, Andrew McCarthy y la presentación de Leslie Hopp, Kansas. Matt Dillon, Andrew McCarthy y la presentación de Leslie Hopp. Matt Dillon, Andrew McCarthy y la presentación de Leslie Hopp.